¿Qué es la historia de la agrupación? La maestra, la de astronomía, la de YouTube, que tiene de alguna manera los vídeos tomados con expediciones o actividades en los últimos 30 años y que por otro lado estoy haciendo, pero me queda de momento en el 2014, una historia de Astrofels, también en Blogspot, colgada con imágenes que espero poder redondear en los próximos días porque me parece que está chulo el hecho de tener una historia. Tener esa memoria continua, que lo pueda ver cualquiera que en un momento dado le interese. Para empezar, empezaremos por el año 87. En el año 87 todo comienza por una serie de cursos que se dan en la Casa de Cultura de Casteldefels. En estos cursos asiste mucha gente. Podéis ver aquí en esta primera imagen que tenemos, no sé si se ve el cursor, espero que sí. Aquí está Ascen en este caso. Aquí está Eladio Gandía. Aquí está mi madre que fueron, bueno, son tres personas que estuvieron vinculadas, mi madre menos, al inicio de la agrupación. Y otras personas como José Antonio, que también estuvo un tiempo colaborando con la entidad. Tal vez es un curso de astronomía, ya digo, en el año 1987 en el Casal de Cultura. Esto dio pie en un momento dado a que pensáramos que era el patronato de deporte se había comprado, patronato de cultura y deporte se había comprado un telescopio. Pensábamos que podía ser un buen momento para montar una agrupación astronómica. Y así, bueno, hicimos un llamamiento en el boletín de Casteldefels, en el boletín municipal de Casteldefels, haciendo un llamamiento a toda la gente que pudiera estar interesada en conocer un poco el mundo de la astronomía, que se presentara en una reunión inicial, en esta fecha que ponemos aquí, el 10 de diciembre del año 1987. Aunque evidentemente este 10 de diciembre del año 1987 no es en absoluto la fecha de la fundación de la entidad, sí que es verdad que fruto de esta reunión fue que, bueno, nació la agrupación astronómica. A la misma ya vino mucha gente que todos conocéis, como puede ser Paco Minero, que aquí lo tenemos en esta imagen, aquí tenemos a Ramón Jarto, tenemos a Blay Sebastián, que también era una persona que al principio venía, estoy yo, está José Portolés, que está detrás de mí, y está Eladio Gandía, tapado por el telescopio. Este es el primer telescopio, que es el del Patronato de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Casteldefels. Y aquí al lado tenemos, en este 29 de diciembre del 87, tenemos también a Jordi Ferrer Batet, que luego cambió de ciudad y ya no siguió siendo miembro de la entidad, pero lo fue durante unos meses en aquel principio de año. Otra foto histórica de aquel momento es esta. Aquí tenemos a Ramón de rodillas ante el telescopio, como todos deberíamos estar cada vez que vemos un telescopio. De nuevo, acompañado por Eladio Gandía, que está a mi izquierda, y por José Portolés a mi derecha, en esta imagen que también, gracias a que Ramón tomaba fotos, afortunadamente, de casi todas las cosas, lo conservamos como memoria de la vida de la entidad. Pasamos ya al año 88 y en el año 88, que aquí no se ve muy bien, pero vamos, está la lista del acta de constitución de la entidad, firmada por un montón de gente, muchos de ellos ya no están en la entidad. Estaba Juan Morote, José Portolés, Eladio Gandía, Alfonso López, Ascensión Velda, Jordi Ferrer Batet, Francisco Minero, Carlos López Borgoñóz, Antonio Domínguez Charret, que era el conserje del Casal de Cultura, y Ramón Hartop Sancho. Y aquí vemos, aquí debajo, están las firmas de todas las personas que hicimos esa actividad. Aquí tenemos, nada, siguiendo con esta historia de una forma rápida, la resolución de la Generalitat de Cataluña, permitiendo nuestra inscripción como asociación y dándonos y pudiendo nacer como tal. Justo también en ese momento, en este año 88, ya en los meses de abril y mayo, y de alguna forma chupando de la agrupación astronómica de Sabadell, hay que reconocerlo, hicimos una serie en el boletín municipal que era Nuestro Cosmos, que intentamos mes a mes explicar un poco qué pasaba en el cosmos dedicado a la población de Castelldefels. Todo se ha dicho, la cosa duró muy poco tiempo, creo que fueron solo tres o cuatro meses, y mientras tanto nosotros nos íbamos reuniendo en el Casal de Cultura de Castelldefels, en esa época nos reuníamos, el telescopio lo teníamos en la planta, en la torre de defensa, en la parte superior de la misma, y desde ahí veíamos el cielo. Fue nuestro primer observatorio y después veremos fotos del mismo. En el año 89, continuamos, ya tenemos aquí una lista de socios de este año, que es de lo poco que se conserva, tenemos ya a los primeros cargos, tenemos a Aladio Gandía Ferrer como presidente, a Javier de la Vega como coordinador general, yo estoy como secretario y a Ascensión Velda como tesorera. Estuvo muchísimos años Ascensión como tesorera de la entidad, y mi cargo de secretario luego lo tuvo durante mucho tiempo Ana Boimer, que curiosamente no está en esta primera lista, pese a creer yo que ya en ese momento ella ya era socia. Tampoco está, creo recordar, mi hermano Sergio, que ya andaba por ahí, y tal, sí que está más o menos Ramón Tomé, que ha venido, que hemos visto hace un rato, ya lo vemos por aquí figurar, y hay un montón de gente más, como Carlos, Díaz de San Juan, Román de Gracia, José Torrente, Salvador Verdaguez, que estuvo muchos años en la entidad con nosotros y luego lo veremos en muchas imágenes, Francisco Minero, Francisco Gris, Juan Morote, Aure Valentín, Guillermo Valentín, que también está hoy aquí, Carlos Jiménez Gil, Vicenç Pérez Baeza, que era profesor del instituto, Jordi Ferrer Batez, que aún continuaba, mi madre, Carmen Borgoñóz, Olga Pena París, Ángeles Blázquez, que es Ángela, que es la que nos hizo el logo y que también afortunadamente ha vuelto a la entidad muchos años después, está Francisco Santiago García León, que fue concejal de Juventud en el Ayuntamiento y que murió poco después, y bueno, ahí abajo no lo veo, quién está, ahora, y Eugenio Fernández Sardiña, sí que era un amigo de él y de Francisco Santiago García León y amigo mío. Aquí tenemos el primer carnet de socios en el que ya se ve este primer logo que nos hizo Ángela. Este primer logo, como podéis ver, lo que muestra, que siempre me ha parecido estéticamente muy bonito, muestra de alguna forma como una especie de telescopio mirando hacia el cielo, en el cual se ve, diríamos, objetos del cielo, y por otro lado lo que tenemos es como dos satélites de dos colores orbitando a esta visión. En el año 90 ya empezamos un poco a poco a movernos más como entidad y hacemos la presentación de la misma para la ciudad. En esta imagen podéis ver que está el, estoy yo, está Eladio Gandía, que en ese momento ya hemos visto que era el presidente, está a mi izquierda, está el alcalde de Casta y Fecha en aquel momento, Agustín Marina, la regidora de fiestas del ayuntamiento, Ramón Arriera, Ernesto Aker, que era el concejal de Cultura, y después a mi derecha tengo, se ve la foto, a José Portolés, a Ramón Tomé, y a José Antonio Brotón, que lo tengo, y detrás está la familia Verdaguer. Ya la foto de arriba, que como veis, la foto de abajo, como podéis ver, hay mucha gente, ya no lo citaré a todos, pero podéis ver que eso, que había mucha gente en la presentación. Aquí en la presentación podéis ver que el numeroso público habíamos montado una exposición con fotos que aún no eran nuestras, evidentemente, sino que eran de la NASA, pero que ya supusieron todo un reto conseguirlas. Javier de la Vega, que en ese momento era coordinador general de la entidad, dio una charla sobre la astronomía materna en España, esa misma charla la dio varias veces, la verdad es que fue muy bien, creo que también la dio en Colombia poco tiempo después, para hablar un poco de lo que era la astronomía en España. Detrás de Javier hay tres telescopios, uno es el del Patronato de Cultura y Deportes, del que antes hemos hablado, el del medio es un telescopio que creo recordar era de Santiago Verdaguer, creo que era suyo, y después tenemos un telescopio del año 1900 más o menos, un Bardú, que era de José Portolés, que es una verdadera preciosidad de telescopio, y que un telescopio similar me lo encontré en la Facultad de Náutica de Barcelona. Como antes he explicado, en la torre del Casal de Cultura estaba situado nuestro telescopio, y aquí tenemos a Willy Valentín observando el cielo, con nuestro primer telescopio que ya fue comprado por la entidad, fue comprado a José Antonio Sol de Villa, si no recuerdo mal, creo, no estoy muy seguro, pero creo que era entre, era 20 o 26 centímetros de diámetro, no me acuerdo muy bien, con esta montura alemana que vemos aquí, creo que había sido fabricada también por José Antonio Sol de Villa, y la verdad es que creo que el telescopio aún lo tenemos, al menos creo que la montura, no estoy muy seguro, pero el telescopio aún lo tenemos en algún lugar arrinconado en el observatorio. Bueno, evidentemente la vida de la entidad iba funcionando, aquí vemos a José Portolés con el telescopio en una vista cenital, aquí abajo tenemos una foto... ¿Qué? Aquí abajo tenemos una foto con Toful Tobal, Eladio Gandía y José Portolés, aquí tenemos a Ascensión, teníamos la sede, entre comillas, dentro de lo que era la torre de defensa, aquí podéis ver los libros que en ese momento teníamos, que eran bastante pocos dado que era el inicio de la entidad, está Ascensión, está José Portolés, está Eladio Gandía, y bueno, es decir, incluso en ese momento, en el mes de junio, empezamos a lanzar una circular informativa interna, que la verdad también duró unos meses, no demasiados, pero que, bueno, la verdad que hacerla, fotocopiarla, distribuirla, aunque solo estaba destinada a los socios, era bastante trabajo, mucho más del que suponíamos, y creo que por esa razón duró cuatro o cinco meses. Fruto de un viaje que creo en el 90, hacer una observación de un eclipse, José Portolés vino muy animado y animó a otros miembros de la asociación a ir a ver un eclipse a Colombia. Fue en el año 1991 y fueron a Colombia un nutrido grupo de la agrupación astronómica. Aquí podéis ver a una parte del mismo cómo están ataviados todos con la camiseta que hizo especialmente la agrupación astronómica para esa actividad. He traído después las camisetas, después os las enseño, porque creo que es chulo el ver que no solamente hemos sido unos líderes en el campo de la observación astronómica, sino también en el de la moda astronómica, en la moda científica, y hemos hecho camisetas casi para cualquier causa y por cualquier motivo. Aquí en un lado tenemos a Javier de la Vega, aquí tenemos a Mari Carmen Francisco, que es su mujer, aquí tenemos a Aure Valentín, aquí tenemos a Paquita Luna, que era la mujer de José Portolés, que está aquí, aquí tenemos a mi hermano Sergio, aquí está mi hermano Carlos, y aquí está... ¡Ay, que le he movido la imagen! Y aquí está Antonio Bernal, si no me equivoco, él me corregirá. Aquí creo que es la primera imagen que tenemos de él en esta agrupación astronómica. Aquí tenemos, por otro lado, a unas personas que después se hicieron muy amigas, como es Jaramillo, que era un investigador colombiano que estaba trabajando en aquel momento en la NASA, creo, o en el JPL, no me acuerdo, en Miami. Y aquí tenemos, creo que es, si no me equivoco, Vallejo Arbeláez, que fue ministro en su momento en Colombia. La verdad es que fue, creo que fue un viaje muy interesante, estuvo muy bien y se lo pasaron estupendamente la gente que fue. Fruto de ese viaje, bueno, aquí a nivel de ciudad, bueno, lo intentamos comentar de alguna manera. Aquí está esta página que salió en el boletín de la ciudad con esa imagen del eclipse tomada por José Portolés y voy a pasar, porque solo dura tres minutos y espero que se vea bien. Voy a pasar un corto vídeo que tomamos en aquel momento y que después hicimos. ¿Se ve el vídeo? Solamente te veo a ti, Alfonso. Hay una opción que es para ver a los demás, pero pierde mucho. Ah, vale, pues no. No, prefiero verte aquí muy bien. Exacto. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se ve? No, no, no. Se ve, pero no se oye. Tienes que añadir el sonido cuando compartes, compartir con el sonido. Eidón, ¿qué tiempos aquellos? Sí, sí, un segundo. ¿Ahora se oye? No. No. Bueno, lo vemos así, porque ahora no veo... No es muy largo. Sí. La verdad es que la música tiene gracia. Perdonad, voy a intentar... Sí, hombre. Voy a ver si puedo hacer que se oiga un segundito. Se llamaba aquella señora... No, no me acuerdo. No me acuerdo. Aide. Sí que era de... Aide. ¿Cómo dices que se puede escuchar, Marco? Es que no lo veo. Cuando das a compartir... Sí. Aparece la opción de con sonido. Vale, voy a buscarlo. Voy a buscarlo un momento. Ventana. Compartir. No me sale lo de con sonido, ¿eh? Es que no voy a toquetear mucho, porque como yo estoy grabando... Comprendo, comprendo. Bueno, lo intentamos ver así. Oye, si queréis la toco con el clarinete, ¿eh? Aquí tenemos el recorrido del eclipse, que lo fueron a ver ellos a Buga, que estaba por encima de Cali un poquito. Aquí tenéis las coordenadas de Buga, en el Valle del Cauca. Por cierto, el año que viene hay un eclipse anular y pasa por esa zona también, ¿eh? Por Buga también. Aquí imágenes llegando ellos ya a, creo que a la zona de Buga, eso se acordarán mejor, Antonio y José, se acordarán mejor. Este es Jaime Gómez Carder, que era el director del Planetario de Medellín. Aquí tenemos una entrevista a Javier de la Vega, José Portolés. Aquí se coló una M en vez de una N. Estas son imágenes del hostal. Bueno, y de hecho se hizo un encuentro entre las dos delegaciones, con bandera española, bandera colombiana. Sí, sí. Que es el acto este, ¿ves? En este momento. Y nuestro compañero Javier de la Vega, por parte nuestra, hizo su participación en una conferencia y tal sobre la astronomía. A mater en España. Perdona, ¿eh, Alfonso? No, no, no. Está bien. No hay problema. Creo que si te complementa, perfecto, porque yo no estuve en el viaje, con lo cual... Sí, sí, pues esta era la... Esto fue la noche antes del eclipse y luego lo celebramos con unos... En donde se hizo esa conferencia, era un hotel con una terraza muy hermosa, piscina y tal. Y estuvimos ahí tomando algo. Esta es Aide. Aide, Aide. Exacto. Y ha trabajado en el Planetario conmigo. Estas eran las camisetas que nosotros llevábamos, que se las regalábamos a la hija del director del Planetario. La hija ya debe ser mayor. Sí, hombre. Vive en Estados Unidos, sí. Ay. Casada. Se ha cortado. Este fue Luis Fernando Mejías, que murió ya. Ah, ¿sí? Sí, el que organizó la excursión. Él era como el coordinador de la excursión. Nosotros le llamábamos... Es que era un señor muy, muy bajito. Muy bajito, es correcto, sí. Y nosotros le llamábamos Tachenko, que era un jugador de básquet que medía 2 metros 30 o algo así. Sí, 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 sí. Se murió hace años ya. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues era joven, ¿eh? Sí, mucho. Porque debía ser joven. Y yo incluso. Hasta tú eras joven ahí, mira. Sí. Bueno, todavía... Yo ni se diga. Sí, sí, sí. 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 Aquí Javier con su charla. Sí. Aquí Javier creo que hizo un comentario tipo que el que es astrónomo aficionado y no va a ver un eclipse es como si es creyente y no va a ver al papa o algo así. Exactamente, exactamente. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y entonces la gente se río mucho. Gabriel Jaime. ¿Sigue bien Gabriel Jaime? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Es una pena lo del sonido porque tiene, luego, ahora lo veremos, toda la emoción del eclipse, de la visualización del mismo, de las entrevistas, del ambientazo que hubo aquel día en Buga. Esto es otra cosa ya, ¿no? He cortado, Alfonso. Ah, ahora ya está, ya está. Es curioso porque el único que está igual soy yo, ¿eh? El corte ha sido culpa mía. Es que ahí en los tres puntitos al lado del telefonito rojo verás que pone share video y ahí pones el enlace del video de YouTube y entonces se comparte con audio y todo, Alfonso. Y Alfonso está muteado. La verdad es que el día era muy malo, nos llovió, estaba todo nublado, ya prácticamente estábamos abandonando la posibilidad de verlo cuando se abrió un agujero en el cielo y lo pudimos ver. Y yo creo que ahí se acuñó un término que luego he oído muchas veces en otros, el término de peleado. Fue un eclipse muy peleado y luego eso ha quedado porque yo luego, a veces, no sé, hablando con otros compañeros que van a ver eclipses y tal, utilizan la expresión de peleado. Yo creo que eso se acuñó ahí. Es una expresión muy común en Colombia para situaciones como esas, que son distintas. Sí, 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 la hemos importado y se utiliza muy a menudo, ¿no? En cuanto a un eclipse con nubes o lluvia y tal, que se da de vez en cuando, con mucha frecuencia, pues todo el mundo la utiliza ya, ¿eh? Aquí podéis ver que se había hecho ya de noche, pero estaba completamente nublado y llovía incluso. Sí, sí, sí. Empezó a llover. Y el eclipse total a punto de producirse. La verdad que yo creo recordar que es el eclipse más oscuro que yo he visto, quizá también porque era el más largo, con lo cual la sombra debía ser... Muy ancha. Exactamente, mucho más importante, porque luego, en todos los demás que he visto, nunca ha llegado a ese nivel de oscuridad. Se oye algo de fondo, ¿eh? Pero muy al fondo se oye algo... Yo estoy medio sordo, pero lo oigo. Ahora, de repente, empieza a verse. Se abren las nubes. Se abren las nubes. ¿Eso era con videocámara sin filtro, a palo seco? Sí, sí, sí. La totalidad se puede hacer así. En filtro ninguno. Qué valiente. No, no, no. No se puede poner filtro, porque entonces no se ve. Es decir... No, la luna te evita totalmente. Totalmente, todo lo negativo, sí. Sí, la visión. Mi hermano de los nervios fue incapaz de pillar el sol. Menos mal que José... Estas fotos son de José Portolés. Bueno, es que yo... Todo el mundo se levantó, porque ella pensó que no se iba a ver. Y el único que se quedó allí calculó lo que le había costado el viaje y todo eso. Yo me quedo hasta luego. Y sí, bueno. Me parece que aquí va la música de Orinoco Flow, ¿no? Sí, el Tannhauser. Está Tannhauser de fondo. La obertura de Tannhauser. Tannhauser. Pero se oye un poquito de fondo, ¿no? Sí. Es lo que le entra por el micro. ¿Qué? ¡Ahora! ¿Se oye ahora? Sí, sí, ahora sí. Todo el mundo eufórico. Este chico que era periodista le preguntaba, le decía a Gabriel Jaime, ¿cómo está viendo el eclipse? Y Gabriel Jaime le decía, mire usted, hombre, míralo usted, no me pregunte. ¿Cómo se está viendo la corrida de toros? Pues mírala. A ver, sí, con usted mismo, claro. Qué bobada. ¿Qué diga? Guacarí. Guacarí, sí. Hostia, qué guapo usted con pantalón corto, ¿eh? Sí, no, no, no. Tengo unas piernas que no me las merecen. Creo que fue lo más apreciado del viaje. Hombre, pero... La gente se enfadó en el eclipse porque no se te veía. Exacto. Por la talla tienes que tener los pantalones todavía, ¿no? Sí. Estoy creciendo todavía. Bueno, esto lo dejamos ya. Un momento. Y vuelvo a... Al Gitchi. Sí. Ahora. Bueno, ahora voy a volver a compartir la pantalla, pero voy a volver a compartirla para ver el PowerPoint otra vez. Vale, aquí está. Esto fue... Hay otros dos enlaces, pero ya son a vídeos más largos y el vídeo después. Pero que en todo caso, si alguien desea después, le puedo pasar una copia del PowerPoint o del PDF. En el viaje, una anécdota simpática fue que estuvieron por la zona, por la Amazonía, tomaron una foto porque creyeron que se veía Mercurio, lo cual así era. Y entonces, en esta foto, aquí está Venus, aquí que se ve muy mal está Regulus, esto es Marte, aquí se ve la Luna y aquí está Mercurio. Entonces Mercurio, como todos sabemos, aunque hoy se veía y ayer se vio también, es un planeta que cuesta mucho el pillarlo, pero allí con el cielo que había en la zona amazónica, lo vieron muy bien. Hicimos diapositivas, bueno, se hizo diapositivas de qué era lo que se hacía en aquel momento, de todo lo que se había captado durante el eclipse y durante la expedición. Y a mí se me ocurrió enviarlo a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo, me acuerdo que lo envié a la revista Astronomy, a la revista Sky and Telescope, envié las fotos también a la única revista española que había en aquel momento, que era Tribuna de Astronomía. Y lo envié también a The Planetary Report, que era una revista que hacía The Planetary Society en Estados Unidos y que es una revista en la que había liderado en algún momento Carl Sagan, que incentivaba lo que era la exploración planetaria. Y les hizo mucha gracia porque ese mes iban a dedicarle, en septiembre y octubre, iban a dedicar la revista al planeta Mercurio y entonces, como podéis ver, me contestaron muy amablemente a la carta agradeciendo que se lo hubiera enviado y, bueno, lo mencionaron en su revista, en The Planetary Report. Como podéis ver, a la izquierda Mercurio no es un planeta fácil para ver, pero bueno, que ahí lo pongan y fotografiado por Javier de la Vega, que es al que tenemos aquí abajo. Y la verdad es que, bueno, con una agrupación que teníamos dos o tres años, el hecho de haber publicado una fotografía por un compañero de Planetary Report nos hizo mucha ilusión. Hay que pensar que enviar una foto a publicar no era enviar el PDF como ahora, sino que era enviar negativo, enviar la diapo o lo que fuera, ¿no? Era eso, exactamente, era enviar una diapositiva, cuatro diapositivas, además por correo, evidentemente, y en cajitas que hubo que comprarla, es decir, que era relativamente de trabajo, ¿eh? Con lo cual, broma, muy satisfecho. Aquí también hay un vídeo, ya digo, luego enviaré a los que le interese este PowerPoint para que el que quiera pueda ver el vídeo este. Tenemos un vídeo de la presentación de resultados del viaje que se presentó en el otoño de 1991 ahí en el Casal de Cultura. Y aquí tenemos dos de las imágenes de José Portolés. Es una pena, pero lo que entonces era algo maravilloso, como eran hacer diapositivas por la calidad de las mismas para ver los eclipses, ahora resulta que es una mala idea en el sentido de que de diapositiva hay que pasarla después a papel o digitalizarla directamente. Los procesos de digitalización nunca, o por lo menos cuando yo tomé estas imágenes, no eran demasiado buenos y la verdad es que las fotos han quedado mucho peor de lo que se veían en diapositiva. Aquí parecen como si estuvieran sucias, pero bueno, evidentemente lo que era la diapositiva, la imagen era nítida completamente. La agrupación no solamente, evidentemente, hacía estas actividades, sino que también hacía viajes mucho más cortos, como este que tenemos aquí con diversos miembros de la agrupación, como Salvador Verdagué, como aquí está Ramón Tomé con su mujer y su hija, Paradís, Ana Astillo, está José Portolés, Paquita, Eladio, está Carlos y Aure, está aquí. Paco debió hacer la foto porque aquí está tu mujer, está Mercé, y aquí está Víctor. Sí, sí, sí. Supongo que está bien. Sí, sí, porque aquí faltas tú, con lo cual no hay duda de quién tuvo que tomar la foto. Hacíamos más salidas, incluso algunas observacionales, algunas de las salidas observacionales se las tomaban desde una perspectiva, digamos, sabían rodearse muy bien en aquel momento para ver las observaciones. Ahí tenemos a Paco en segunda línea, ahí está Esther Boimer, que era mi cuñada, está Aure, está Mari Carmen Francisco, que era la mujer de Javier de la Vega, y está mi hermano Carlos aquí. Pasamos al 92 fruto, en el 92 fruto del viaje del 91, hicimos dos actividades que estuvieron muy bien, la verdad. Una de ellas fue el curso Colón y la revolución científica, que es esto que tenemos, que aquí podéis ver. Este era el díptico, un poco las condiciones para apuntarse y para inscribirse. Voy a ir un poco más rápido, porque voy por el año 92, y ya son casi 40. Aquí podéis ver un poco la gente que participó en las actividades, que estaba desde Julio Samso, catedrático del Departamento de Árabe de la Universidad de Barcelona, Ruse Puig, que trabajaba en el mismo departamento. Vino Gabriel Jaime Gómez Carder, como aquí podéis ver, el director del Planetario de Medellín. Vino Antonio Bernal, fue la vez que yo lo conocí, con motivo de este viaje, en el año 92. Y también vino Joaquín Vallejo Arbeláez, que dio una charla sobre la historia de la astronomía en la Nueva Granada. También vino Víctor Navarro Brotón, que era un especialista en historia de la ciencia del CSIC. Y bueno, otra serie de gente, como Antonio Valet. Y recordar, además de lo ya citado, a José Luis Comellas, que era la primera vez que venía a Castellefel, y que creo que después vino un par de veces más en actividades nuestras. Para los que no lo conozcan, José Luis Comellas, en aquel momento, y Antonio Bernal, me acuerdo que también en América, era todo un mito, de alguna forma, de la astronomía aficionada. Su manual de observación para aficionados era de lo mejor. Él era catedrático de historia contemporánea, creo recordar, en la Universidad de Sevilla. Sin embargo, era un observador infatigable, y aquí lo vemos en una imagen, en un restaurante de Castellefel, con Ana, conmigo, con Antonio y con Gabriel Jaime Comellas, y la verdad es que fue la primera vez que estaba aquí en la ciudad. Como posteriormente, desde el Planetario de Medellín, nos invitaron a participar en unas jornadas que más o menos con el mismo motivo celebraron el entorno del 12 de octubre del año 92 en el 500 aniversario de Descubrimiento de América. Y aquí, bueno, fuimos con José Antonio Sol de Villa, fue Ana Boimer, fue Esther Boimer, y fue también Pilar, la mujer de José Antonio Sol de Villa. Y aquí, bueno, hubo un cóctel de honor, hubo conferencias ante un nutridísimo público que en todo momento no faltó en ninguna de las salas. La verdad es que fue espectacular la organización y la cantidad de gente que asistió en todo momento. Fue incluso espectacular que yo me pusiera corbata, lo digo porque al no ser una boda, realmente es algo maravilloso que yo tuviera que ponerme una. Pero dado la verdad, la relevancia del momento, no me pareció mala idea el ponérmela. Aquí ya sin la corbata, ya con Antonio, con Gabriel Jaime, con la hija de Gabriel Jaime, con Aide, con Pilar, con Gonzalo Jaramillo, Ana y al que está a mi derecha no me acuerdo. El tras sí que lo conozco es La Linde, William La Linde, pero el que está a mi lado no me acuerdo quién es. No sé si Antonio tú te acuerdas de él. Estoy tratando de identificarlo y... No, no. No me acuerdo. De La Linde sí que me acuerdo. Fíjate que, perdona, me parece maravilloso que 30 años después aún me acuerde de gente que solo conocí en ese viaje. Ah, no, en el 96 los volví a ver, pero... La Linde estaba detrás de ti. Sí, sí, William La Linde, que luego su hijo estuvo aquí también. Estuvo en un semestre, vino de la universidad, pasó primero por Israel, luego pasó por Casteldefels y la verdad es que también era un chaval muy majo. Aquí tenemos una imagen de aquel año. Está José Portolés con Ramón Hartop. En ese momento Ramón, creo que, no sé si ya no vivía en España, creo que ya vivía en Inglaterra. Detrás tenemos, creo que debe ser el despacho en las fincas, José, no estoy seguro. Y ese mismo año, también es el año en que hicimos un convenio con un centro en Cañellas. Nosotros dejamos ahí el telescopio y tenemos derecho a hacer observaciones desde la cúpula que hay instalada allí. Aquí podéis ver el telescopio en Cañellas. Evidentemente, la vida de la entidad continuaba y no todo, no todo, absolutamente todo era ciencia, sino que después de la ciencia también había que saber, diríamos, el pasárselo bien. Y aquí en estas imágenes, bueno, tenemos a lo más florido de la entidad disfrutando de una cena o de una comida, porque la verdad es que a saber lo que era eso. Y bueno, en el año 93 volvimos a hacer actividades. Ramón volvió a visitarnos. Creo que debía estar en Inglaterra, tengo yo la impresión. Aquí, de alguna forma, estábamos preparando la Star Party 93, que era lo que íbamos a hacer en breve. Aquí tenemos a muchos miembros de la entidad que, bueno, que la mayoría conocéis. Entre ellos está Eladio Gandía, que entonces era el presidente de la entidad todavía. Y nada, poco después montamos lo que era la Star Party. En la Star Party tuvimos la suerte de que nos visitó Radio Televisión Española, tomó un pequeño, hizo un pequeño reportaje de la reunión. Como el suyo es más breve que el nuestro, no lo pasaré para no perder mucho tiempo, porque ya llevamos mucho tiempo. Pero la verdad es que está chulo ver el reportaje de Radio Televisión Española y también está chulo ver el reportaje que está abajo, que es el que hizo la propia agrupación astronómica del evento. Es decir, aquí está un poco el tríptico con las actividades que hicimos el mismo. Y hay que decir que, la verdad, la cantidad de gente que vino y la relevancia de la misma fue realmente notable. Vino, por ejemplo, el doctor Joan Oro, vino, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Beckman, que era del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y vino también Francisco Anguita, que era profesor de geoplanetología en la Universidad de Madrid. Volvió a venir José Luis Comellas desde la Universidad de Sevilla. Vino también gente que era, gente desde la perspectiva de la astronomía amateur, que era muy importante, como era Josep María Oliveira, presidente de la agrupación astronómica de Castelldefel. Francesc Almor, de la agrupación astronómica Aster. Y también vino Antoni Roca. Y después tenemos la charla, que me había olvidado, de Luis Ruiz de Gopegui. Luis Ruiz de Gopegui fue el director de la base de Robledo de Chabela cuando los estadounidenses llegaron a la Luna. Y en aquel momento era el director de una empresa que trabajaba para el INTA. Y como podéis ver, también vino el profesor Ramón Canal, que era catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona. Es decir, hubo un muy alto nivel de la gente y la verdad es que, bueno, fue una satisfacción ver que de nuevo todas las salas se llenaban. Aquí tenemos a Oro, que está participando en diversas actividades de la misma. Aquí tenemos a Oro de nuevo. Y aquí podéis ver que en el marco de la Casa de Colonia, con una serie de planetas distribuidas a distancias más o menos similares a las que estaban, yo creo que quedó todo muy chulo con exposiciones. Aquí vemos un poquito Júpiter, Saturno. Creo que quedó todo muy bien. Evidentemente había que celebrarlo. Este es una, en el Hostal Miño, hicimos un poco después una comida de celebración de lo bien que había quedado la Star Party. Aquí vemos uno de los viajes que hicimos a la derecha, tenemos uno de los viajes que hicimos al Esquirol. Aquí podéis ver a un montón de gente de la entidad que también hizo este viaje. Y pasamos ya al año 94. El año 94 fue un año en que hicimos dos cosas que creo que estuvieron muy bien. Una fue la Star Party del 94, la otra fue el viaje a Bolivia. La Star Party del 94 se hizo en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la llegada de los estadounidenses a la Luna. Y la verdad es que valió la pena porque tuvimos la suerte de que pudimos contar con dos astronautas, con Mike Clifford, o Rich Clifford, que es el de pelo blanco que veis aquí pero que luego veréis mejor, y con Víctor Godvazco, un cosmonauta ruso de la primera jornada del que después hablaré. También estaba el delegado de la NASA en España, Anthony Carro, que veis aquí. De nuevo vino José Luis Comellas. Y aquí podemos ver a Pedro, a Willy, a creo que es Paco, Mercé, José Portolés, José Pérez Ginel, mi hermana Julia, Albert Pérez. Albert Pérez y, bueno, tenemos aquí una montona de gente en esta cena. Se ha de decir que vino mucha gente muy famosa. Íbamos un pelín desbordados hasta el punto de que no tenemos traductores de ruso y afortunadamente la mujer de Anthony Carro, esta mujer, era rusa y nos pudo traducir a Joseph Gittelson. Joseph Gittelson hacía experimentos sobre biología en el espacio y cómo hacer colonias espaciales y la verdad es que fue muy práctico el poder tenerlos. Aquí tenemos la imagen del astronauta estadounidense Clifford. Y aquí tenemos a Clifford al lado de Víctor Gorbazco. Aquí está mi hermano Carlos. Aquí está un agregado de la embajada rusa que servía como traductor. Aquí está el cónsul ruso en Barcelona. Aquí está Pausen Román, que es el regidor de Cultura del Intervento de CACEPES en aquel momento. Y aquí está Eladio Gandía. Hay que decir que la noche previa, en el momento de la celebración de la actividad, nos enteramos nosotros de que había un barco ruso. Así es. A Clifford lo trajimos. Carlos hizo un gran esfuerzo moviéndose con Anthony Carro para poder tener un astronauta aquí en Castelldefel con motivo de esta actividad. Y queríamos traer un ruso, pero no habíamos podido traerlo. Y dio la casualidad que la noche antes, o dos noches antes, no me acuerdo bien, creo que fue la noche antes, el día antes nos enteramos que había un barco ruso fondeado en el puerto de Barcelona y que un barco científico ruso y que iba capitaneado, creo recordar, por un exastronauta ruso que era Víctor Gorbazko. Entonces, como en aquel tiempo, otra cosa no, pero éramos muy osados, fuimos a ese barco y les dijimos que teníamos un astronauta norteamericano y que nosotros le dejamos, le llevamos ahí el astronauta estadounidense, si ellos nos dejaban al capitán ruso al día siguiente. Lo cual los rusos lo aceptaron perfectamente. Entonces, la noche previa llevamos a Clifford al barco ruso, que era un barco científico. Clifford, que era enormemente educado, se llegaba a llevar a todas partes sin preguntar nada. El problema lo tuvimos cuando intentamos sacar a Clifford del barco, y esto es así, y creo que los que estabais os acordaréis, y los rusos se negaron a dejarlo marchar. Dijeron, no, no os preocupéis, Clifford duerme aquí, está invitado por el señor Gorbazko. Y nosotros dijimos, no puede ser, Víctor, el astronauta, no se puede quedar aquí retenido. Pues claro, aunque era el año 94, había ya... Esto podía ser la Tercera Guerra Mundial. Podía ser la Tercera Guerra Mundial, o ya la Tercera, la Cuarta y la Quinta, porque estaban a punto de secuestrar a un astronauta. Imagínate. Era realmente una locura. Y entonces, en ese momento, bueno, al final, tras mucha discusión, conseguimos convencer a los del barco ruso que lo dejaran marchar, lo cual hicieron, y al día siguiente sí. Vimos que sus intenciones, las de los rusos, eran completamente honestas. Nos trajeron a Víctor Gorbazko, que además, hay que decir de Clifford, había tenido hasta ese momento, Ramón Hartop seguro que se acuerda, dos misiones en el espacio. Víctor Gorbazko creo que solamente había salido al espacio una vez, pero él era de la... Dos veces. Dos veces, Clifford. Me parece que vosotros, con lo que habéis hecho entre el astronauta y el cosmonauta, fue el principio del fin de la Guerra Fría. Enhorabuena a la apuntación astronómica de Castellón. Hombre, ahora... El mundo está en paz. Gracias, gracias. Hay que decir que eso es así, porque me acuerdo que Víctor Gorbazko, que era... Víctor Gorbazko, pensar que era de la generación de Gagarin. Es decir, él había estado en el equipo de... En la escuela de astronautas de Moscú, de Rusia, había estado con Gagarin. Él estaba en el grupo de astronautas que podía haber salido al espacio, como primero en la historia. No solo al espacio, a la luna. A la luna. Sí, podía haber estado. Y demostró que además era una persona muy especial, porque viene por un lado con sus medallas de la Unión Soviética, pero estuvo cogido de la mano con Michael Clifford todo el rato, en un gesto de amistad que realmente era muy chulo y era muy curioso. Clifford, siendo estadounidense, hay que decir que eso de que le cogieran la mano no lo vivían los días, con una naturalidad total. Pero, vamos, no le pegó ningún manotito ni nada por el estilo. Nadie ha cogido una foto, nadie tiró una foto dando la mano entre uno y otro. Aquí está, mira, no, no, esta foto. Si miras la foto, está Gorbazko, está cogiéndole la mano mientras está hablando a Clifford. ¿No lo ves? Pues esa foto, esa foto es histórica, es el fin de la Guerra Fría. Pues más o menos. Es internacional, hombre. Más o menos, más o menos. Pues aquí tenemos a Gorbazko dándole la mano a Clifford en este año 1994. ¡Vaya! Los estadounidenses se portaron muy bien con nosotros. La NASA, en el sentido de que nos regaló a la agrupación astrónica Gaspel una de las banderas que había llevado Clifford y uno de los logos que había llevado al espacio, con un cuadrito, con, diríamos, imágenes de la nave lanzada y de la expedición. Clifford, de alguna forma, la verdad es que tenía una planta, creo que es el astronauta que mejor planta ha tenido en toda la historia de la astronautica. Me da a mí la impresión porque la verdad es que ya más una educación impecable. Aquí lo vemos con Gorbazko señalando el punto en la luna en que los estadounidenses llegaron a la misma. En aquel momento aquí podéis ver la revista Cosmos, que en aquel momento se acababa de lanzar. Y aquí tenemos otras personalidades como Francisco Sánchez, que era el director del Instituto Astrofísico de Canarias. Era una persona realmente importantísima. Él fue el que todo el tema del Instituto Astrofísico de Canarias, es él quien lo lanzó, quien lo preparó y quien lo organizó absolutamente todo. Él fue el líder del Instituto Astrofísico de Canarias durante muchos años. Aquí tenemos también a Comellas en el centro y a Francisco Anquita, el director, el catedrático de geoplanetología de la Universidad de Madrid, dando su charla. Y bueno, posteriormente, la verdad es que teníamos tanta presencia que nos invitaron a la Universidad Internacional del Espacio, porque nos pidieron que fuera Clifford, es decir, nos pedían astronautas. En aquel momento parecía como si nosotros tuviéramos cromo. Entonces nos invitaron a ir a la ceremonia de inauguración o de clausura, no me acuerdo. Entonces nos pidieron que lleváramos también a Francisco Sánchez y Francisco al director del IAC. Y el director del IAC nos dijo, era tremendamente amable y simpático y agradabilísimo. Y nos dijo, yo soy miembro de la agrupación astronómica y estoy para lo que la Junta me diga. Y entonces él se fue con nosotros. Aquí tenemos con Jordi Ser, que en aquel momento era el director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Y aquí dándose la mano, aquí vemos a Aure, a mi hermano Sergio, a la mujer de Paco, de Francisco Sánchez. Y aquí tenemos también a Ana, que está de espaldas. Y en la foto de abajo es una foto que para nosotros es completamente mítica, en el que vemos a Milena Orlandini y a Sergio López, a mi hermano Sergio, que están con Aldrin, con Buzz Aldrin, porque estaba allí en la Universidad del Espacio, le hicieron la foto. Lo malo de estas cosas es que, como siempre pasa, el que tenía la cámara era yo, el que está detrás haciendo la foto. Es decir, si mi hermano hubiera tenido la cámara, hubiera yo pasado la historia. Esto es terrible. O sea que, Alfonso, tú hiciste como Neil Armstrong. Como Collins. Sacar la foto de Buzz Aldrin. Exactamente. A mí me tocó, Aldrin siempre sale fotografiando todas las fotos. Claro, pero pasarle la cámara a Aldrin para que me hiciera la foto a mí con Sergio y con Milena tampoco hubiera tenido mucho sentido. Por lo cual, a mí ya este montaje ya me parece adecuado que Sergio, además que es el que sabía perfectamente inglés, si Milena pudieran hablar con Buzz Aldrin y que pudieran estar comentando, ya me parece ratico. Pero no fue el último astronauta que tuvimos ese año, también tuvimos a Oleg Adkov. Oleg Adkov, en aquel momento, cuando vino aquí, no estoy seguro, pero creo que aún era la persona que más tiempo, es un astronauta ruso, otro cosmonauta, creo que era la persona que más tiempo había estado en el espacio, él era médico, creo que había estado ocho meses en el espacio, aunque es posible que Poliakov, justo cuando llegó aquí, yo hubiera batido esa marca, no estoy muy seguro. Sí, Oleg Adkov lo había batido en ese momento y aún lo tiene con 438 días. Sí, tiene más días que tuvo Oleg Adkov, pero bueno, ocho meses en el espacio tampoco es que fuera una mala marca. Mi hermano Sergio hizo la traducción simultánea y también hay que decir de Oleg Adkov, que era un tío amabilísimo, simpaticísimo y muy agradable. Y lo llevamos a ver Ampurias, si os acordáis los que vinisteis. Aquí lo tenemos a Oleg con Aure, aquí hay una foto en la que se ve con Paco, con Mercé, con mi hermano Sergio, con Carlos, con Ana, con Esther. Y bueno, yo soy el que está aquí de espaldas con este jersey rosa, enseñándole alguna cosa en Ampurias. Me lo he puesto porque estoy harto de hacer fotos y no salí en ninguna. Yo he hecho un que estaba de espaldas, porque ahora con los móviles todo es más fácil. Aquí tenemos a Manuel García Doncel, que aquí hicimos charlas cada viernes en el Casal de Cultura. Manuel García Doncel, que era profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, era catedrático. Esta foto es de José Portolés, es de un eclipse anular, quiero recordar, si no recuerdo mal, en Marruecos, pero es posible que me equivoque. No, no, en Marruecos, en Marruecos. Es el de Marruecos, es un eclipse anular que él tomó en Marruecos. Y después la siguiente gran actividad del año 94 fue la de, hay también vídeos, pero pasaré porque ya son las 8, ya empieza a ser tarde. Fue una expedición también que fue muy chula a Bolivia. Creo que la preparó básicamente José Portolés la expedición. Aquí tenemos el campo de observación en Huachacaya, en Bolivia, con los telescopios puestos por orden. Aquí tenemos a, ay, el de Valencia, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, José? Sí, el... Está casado con Ángela. Sí, el... José no sé qué. Bullón, Bullón. Bullón, 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 Bullón. Exactamente, era Bullón. Aquí tenemos al otro, ¿cómo se llama? Ana, tú te acuerdas, seguro. Aquí, este es Pepe, si no recuerdo mal. Este era, este estaba casado con una tal Maica, pero es que no me acuerdo ahora el nombre. Me acuerdo el nombre de ella, pero no me acuerdo el nombre de él. Ahora, bueno, luego veremos la foto. Ya saldrá el nombre. Y, bueno, aquí tenemos, como siempre, la foto del fin de fiesta con unos amigos de la agrupación de Valencia que también vinieron. Aquí, rápidamente, está Morote, está Castelo, si no me equivoco. Está, esta eres tú, Ana, Aure, Carlos, Sergio, yo... Debe estar Noy también, ¿no? Noy está aquí con el gorro este. Aquí está. Que habrá estado en la Antártida con Masalles. Y no han visto nada. No han visto nada. No lo digo como nada. Pingüinos, han visto pingüinos. Eso sí, de todas maneras hubiera ido, ¿eh? Pero, realmente, hacía mucho frío, aunque no sé si lo parece o no, pero hacía mucho frío. Aquí está Ángela. Bueno, ya eran... Juanma Bullón. Juanma Bullón. Juanma Bullón, creo, ¿eh? ¿Qué? Que el viaje creo que eran unos 14.000 euros. Joder. Perdona. Sí. Aquí tenemos a aquel amigo de Guadalajara. Esta es Ascen, si no me equivoco. Laura Gavasso, Paquita. Perdón si me dijo Paco, este eres tú. Si no recuerdo mal, este es el hijo de Morote. Hombre, este es el Chapa, si no recuerdo mal. Cristina debe ser esta. Es decir, hay un montón de gente que fueron al viaje que creo, bueno, que tiene mucha gracia el volver a recordarlo mediante esta foto. Estas imágenes, ahora que vamos a ver, son del campo de observación con otras personas que allí estaban. Estas son fotos mías que originalmente, os aseguro que no mucho mejor, pero que quedaban mejor, de ese eclipse. Hay que decir una curiosidad de los eclipses que es muy chulo porque como la sombra inunda el cielo, es como una boina, pero en el horizonte lo ves iluminado. Y la verdad es que me hizo mucha gracia el poder tomar esta imagen en la que se veía eso, el cielo sobre nuestras cabezas completamente opaco y en cambio en el horizonte se veía iluminado. Pasamos al 95, aquí es el acto de presentación de lo que había sido la expedición a Bolivia. Aquí tenemos el grupo, la cena posterior que se hizo. Como siempre, actos, este es un taller de geología planetaria que hicimos aquel año con Josep Suñé, un profesor de geología que nos enseñó dónde podían haber caído meteoritos por la zona del Pirineo en su momento, porque habían grandes minas de hierro y él creía que era esto. Esto es una imagen en el observatorio de Cañellas con José Maricarmen Francisco y con Aure en el medio. Y este también es el año en que algunos miembros de la entidad apostamos por hacer una revista dedicada a las ciencias del espacio en castellano, que era la revista Universo Astronomía y Astronáutica. Aquí he puesto una selección de imágenes de la misma que colgamos, que me parecía simpático el colgarlo, pero no es estrictamente Agrupación Astronómica, aunque es evidente que la Agrupación Astronómica sin ella no hubiera nacido esta revista, que duró 4, 5, 6 años, después se fusionó con Tribuna de Astronomía porque la verdad las dos eran una ruina y ahora creo que solo se edita digitalmente y tal. Hay que, digitalmente, que se llama Astronomía, decir que Antonio Bernal está colaborando con la misma desde el año 2000, más o menos, o 2001, no estoy muy seguro, pero lleva ya 20 años de colaboración con esa revista. Sí, todavía, se edita en papel todavía. Ah, en papel, mira, en papel no lo sabía. Ambas, ambas cosas, sí. Perfecto, pues no sabía que se edita en papel. No la veo nunca en papel yo. Bueno, debe ser una difusión muy concreta. Pero es una pena porque la verdad que parece mentira cómo sigue sin arrancar una revista de divulgación, nada más muy bien hecha, como es esa. Aquí tenemos, bueno, pasamos al año 96. En el año 96 aquí tenemos a Paco y a José en el Salón de la Infancia de Barcelona. La verdad que en aquel momento íbamos a todas partes con los telescopios. A cualquier evento que nos invitaban o que parecía que tal, teníamos siempre una posibilidad. No lo pasaré, pero hay un eclipse de luna del 96 que lo tenemos grabado. Ese año hicimos el curso Avances en Astrofísica, Últimas Investigaciones. Los títulos, como veis, nos gustaba que fueran muy ampulosos para que sonaran muy importantes. Y la verdad es que decir que nos venían decenas y decenas de personas, incluso centenares. Y teníamos, creo que teníamos algunos de los programas que en aquel entonces éramos los únicos en tenerlos, con gente de la altura de Emilio Alfaro, del Instituto Astrofísica de Andalucía, Eduardo Salvador, que era la segunda vez que venía de la Universidad de Barcelona, Mark Kittger, que también había venido más veces, del Canaria, Jordi Sern, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, Rafael Rebolo, que ahora es el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, que nos vino a dar una charla. Luigi Tofolati, de la Universidad de Padua, que yo ahora no estoy muy seguro de cómo llegó este hombre aquí, pero la verdad es que me asombra hasta dónde llegábamos. Y Juan Marcaide... Tofolati era amigo de Toful. Era de las feas dobles y todo aquello, pero bueno. Tofolati, por el apellido, lo dirás. Sí. La rama italiana. La rama italiana, sí. Aquí hubo un eclipse parcial de sol el 12 de octubre. Solo he encontrado esta foto rosa mía con el sol detrás. Se puede ver la mordida del cielo, la mordida del sol por la parte de abajo levemente. Y luego tengo esta foto que creo que tomó Pedro Miravet, no estoy muy seguro, pero como se ve la mordida está por arriba, o sea que no es el mismo año, pero no sé qué año fue esto. Creo que fui yo, ¿eh? Ah, fuentes tú, perdona. Me suena que es mía, pero igual es de Pedro, ¿eh? No, 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 pues igual es tuya, es que no lo sé. No, es de José. Es de Portolés, es de Portolés, ¿eh? Ah, vale, 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 perdona. Lo que pasa es que yo la cogí... Hicimos el montaje con el castillo. Para ponerla en un marco. Ah, es trampa, no es verdad la foto. No, no, las dos cosas son verdad, pero creo que se juntaron. Que la foto es de Portolés y que la foto la cogiste en un castillo. El castillo en el castel de Fer, sí. Sí, eso son verdad. Vale, vale. No, de qué año es, ¿os acordáis del año? Porque, claro, no debe ser del 94, porque... No, esto es más antiguo. Este es más antiguo, vale. Ya lo descubriré, no os preocupéis. El castillo estaba en construcción todavía. El castillo, sí, sí. Se ve a medias. No te he hecho creer, es que no somos tan viejos, guapos. Aquí tenemos una horrorosa foto mía del cometa Yakutake, que lo pongo no tanto por la calidad de la foto, que es inexistente, como por el original. El diapo estaba mejor, aunque pueda no parecerlo, pero la pongo básicamente porque la verdad es que fue muy chula la observación del Yakutake. En aquel tiempo, un cometa que se veía a simple vista perfectamente en el cielo y que estuvo muy bien. Estas son otras expediciones que hicimos a Morella. Creo que la otra es a Lesquirol también otra vez. Y aquí tenemos, nada, fuimos a, por un lado, a Castellá de Nug a pillar el cometa Hale-Bopp y por otro, fotos del cometa Hale-Bopp encima del castillo. Aquí, evento astronómico que hay, castillo que le metemos por debajo, aunque ya digo, la calidad de las fotos después cuando salen. Eso de no saber cómo, con las digitales, ahora que puedes hacer 300 fotos y no te tiembla el pulso y en cambio en aquel momento no sabías cómo iban quedando y era bastante horroroso. Aquí tenemos estos últimos y voy a ir ya más rápido porque hay muchas cosas. Es simplemente el convenio, el certificado de la Junta y el certificado del Ayuntamiento para poner en marcha nuestro observatorio. Eso es a finales del 97 porque en el 98, aquí tal como se ven estos saludas, inauguramos el observatorio astronómico de Calgancho. Aquí tenemos una imagen de Paco, que en ese momento ya era el nuevo presidente de la agrupación astronómica, con el alcalde Agustín Marina, con Carmen Sanz, que era la directora de Calgancho, y con Segura, que era el regidor de Medio Ambiente, aquí cortando la cinta inaugural del observatorio. Hay que decir que el observatorio, todo el instrumental fue pagado por la agrupación astronómica y que la obra, el 50%, millón y medio de pesetas en aquel momento, fue pagado por la agrupación astronómica y que el otro millón y medio de pesetas fue pagado por el Ayuntamiento de Casteldefesa. Toda la obra solo costó 3 millones más o menos y la agrupación astronómica, hay que decir, que hizo todo un esfuerzo porque puso, ya digo, un millón y medio de pesetas para la construcción del edificio. Aquí tenemos una imagen del mismo por dentro, hay también vídeos del observatorio, el telescopio que, bueno, ahora ya más, era el mismo que habíamos tenido en la primera foto casi casi, pero aquí llegamos con más elemento, incluso montábamos visitas al mismo porque era muy interesante. Y finalmente, a finales de ese año, a finales no me acuerdo si fue en febrero, que no me acuerdo, fuimos a Coveñas otra vez a Colombia con Antonio Bernal a ver el otro eclipse de Sol que tuvo lugar allí. Aquí me podéis ver a mí, a mi hermano, es cierto que se estaba aburriendo en ese momento, a Esther Boimer, a Carlos Bloch y a su mujer, a Pilar. Este se llamaba Daniel, creo que sí, y este era, ¿cómo se llamaba? Ana, ¿te acuerdas? El de Sevilla, Rogelio, Horacio, si no me acuerdo cómo era. No, Rogelio, 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 que es muy miedoso, muy miedoso. Sí, 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 pero fue muy divertido, la verdad que todo el viaje precisamente, nos reímos con él y un poquito de él, pero estuvo muy bien todo el viaje. Aquí la foto de familia en el que, bueno, en el que estamos, creo que Carlos Bloch es el que está de espalda yéndose a tomar la foto. Aquí tenemos a todas las personas que fuimos. Veo a Ángela, aquí veo a Ana, a Pilar, a Sergio, José Antonio Saldevilla, Daniel, Esther, Antonio Berral está aquí y esta chica, que no me acuerdo el nombre, el año siguiente nos acompañó a Turquía. Diana Arango y a su derecha está el de Gafas, que era presidente de la agrupación de la... Sí, ella es Diana Arango, vale, vale, vale. Diana Arango, sí, Diana Arango. La debo tener en algún lugar apuntada, pero ahora no me acuerdo. Exacto. Y aquí tenemos el grupo y la verdad es que este era William Koch, no, Koch, me acuerdo del apellido, que nos cantaba lo de las mañanitas cada mañana, nos despertaba con las mañanitas, sí. Exactamente, la tocaba en dulzaina y en armónica, pues, y la has cantado. Sí, me acuerdo a la historia, bueno, que me comentaban en aquel tiempo que al tener un apellido inglés tenía un poco de miedo a ser secuestrado porque algunas personas pudieran creer que tenía más dinero del que realmente tenía. Me acuerdo que alguien me lo comentó, igual él mismo, porque la verdad que era una persona extraordinariamente afable. Y aquí tenemos en una visita al Parque Nacional Natural Tairona con la delegación y con Ángela y con Antonio. Aquí los tenemos ataviados perfectamente para la excursión y tal. No sé por qué no sales tú, Ana, pero vamos, imagino que… Porque nosotros no llegamos hasta allí. Ah, no llegamos hasta allí, vale, 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 vale. Tú y yo no llegamos hasta allí. Vale, perfecto. Solamente llegaron los intrépidos. Ah, nosotros no estábamos en esa lista. Vale, vale, vale. Estábamos en el grupo de los prudentes. Prudentes. Vale, también llamado cobardes. Yo le llamo prudentes. No es por qué dar más explicaciones. Exactamente. En el año 99 también tuvimos dos eventos que creo que fueron muy importantes, que fueron, y voy a ir acelerando ya, que es el Star Party del 99 y otro viaje a ver otro eclipse. Los veré muy rápidos. Aquí tenemos un montón de gente que participó con nosotros en la Star Party. De nuevo, las salas llenas. Lo hicimos en el hotel, el que está allí al lado del club de tenis Jimeno. ¿Cómo se llama? ¿Os acordáis? Catalonia. El hotel de Catalonia. El hotel de Catalonia. Ahora se han cambiado el nombre, quiero recordar. Ahí se llama Catalonia. Esta carpa que vemos por encima la compraron hoy especialmente para nuestro evento y luego de alguna forma sacaron rendimiento para muchas más actividades. Aquí tenemos a Patrick Poitevin, que era un experto belga en eclipses. También tenemos a, creo que este es Ignacio Lirio, aunque no lo veo bien. Aquí este es Mark Hitler, que también participó. Aquí tenemos a Michael Hoskin, que era de la Universidad de Cambridge, un historiador de la ciencia que venía frecuentemente a España y que, bueno, se hizo amigo mío porque iba mirando todo el tema de alineaciones, de menires y astroarqueología. Aquí tenemos a, si no me equivoco, es Ferran Carrasa, a David Fernández Barba, que es de la, que ahora es profesor de física, creo, en la Universidad de Barcelona. Y aquí tenemos un grupo de las personas que participaron. Está mi hermano, pero también está Agustín Sánchez La Vega, que es profesor de geología planetaria, creo, en la Universidad del País Vasco, si no recuerdo mal. La actividad, como podéis ver, nos, como siempre pasa, tenemos actividades dentro y tenemos actividades fuera. Aquí, en este caso, teníamos exposición de telescopios por todo el entorno del lugar, incluso desde la CAM, ahora ya no existe, que lo iba a decir, que aguantaríamos nosotros más que la caja de ahorros del Mediterráneo. Y, además, con una situación económica mucho más saneada que ellos, y ellos nos cedieron este, este planetario, este observatorio móvil que ellos tenían en aquel momento. Lo siguiente es el viaje que hicimos a, en este caso, era al Kurdistán turco, a observar el eclipse de sol, que creo que era del 1 de agosto. El 11. El 11 de agosto, sí, profesor. Aquí, en la ciudad, ¿os acordáis del nombre de la ciudad? El Aziz. El Aziz. Luego sale, porque es verdad que tenemos un cartel que nos apropiamos en aquel momento, era en el Aziz, era muy curioso, pero a los observadores que hayan venido extranjeros nos tenían en una especie de coto especial para nosotros, y el resto del público turco lo teníamos por allí, en los alrededores. Entonces, aquí está, creo que Sana, con una camiseta de estas de eclipse, de las que hacíamos, nada, ya digo, nosotros íbamos a unir la moda, la alta moda y la astronomía, y la alta astronomía, sin tener ningún tipo de problema al respecto. Y aquí, como siempre, la foto de fin del eclipse, con todas las personas que participamos en esta expedición, que, como podéis ver, fue muchísima gente de la agrupación, y que no vale la pena ahora citarlos todos. Estas fotos son de Willy, son fotos del eclipse, como podéis ver, seguramente ya eran digitales, no estoy muy seguro, pero la calidad del pasarla ha sido mucho mejor que las anteriores. Es que, Alfonso, hay que saber dónde llevar las fotos para digitalizar. Eso sí, no, no, yo la hacía en casa, perdona, yo la hago en casa siempre, o sea, que yo sabía dónde hacerlo, pero no quería, es decir, que era otro concepto. Pero te quedaron muy bien, por lo menos de cara al futuro, la verdad, que han quedado muy bien. Esta foto de aquí, aquí tenemos los miembros de la agrupación, en este viaje nos separamos, unos fueron a Francia, si no recuerdo más, por la zona de París, otros fuimos a la zona de la CEG, tal como se ve aquí arriba, y tal como se ve también aquí en Turquía para el eclipse desde el año 99, y otros se fueron, esto fue por la zona, esto es, creo que lo da José Portolés, o me equivoco, porque no es Irán, sino que es Irán. Estuvimos en Isfahan, en Irán. Ah, en Isfahan, pero la escritura no está en iraní, en persa. No me digas, parece que sí. No tengo ni idea. Fíjate que es el dialecto del norte. Ah, vale, debe ser eso. No, no, Alfonso, lo vi yo desde un barco en el medio del canal de la América. Es verdad, que se te nubló, hubo muchísimas nubes también. Había nubes, pero lo vi y lo fotografié, o sea que en Inglaterra no se vio nada, pero yo en ese barco cerca a Francia lo vi. Los cielos se apartaron y el sol salió en ese momento para ver el eclipse el 11 de agosto. Esa misma fecha, el 11 de agosto, desde Casteldefels, también los compañeros que se habían quedado y no viajaron, hicieron también una observación para el público en general, que podéis ver aquí en la plaza de la iglesia, a la cual asistió también muchísima gente. Aquí vemos a, creo que es Eladio Gandía, ayudando a una persona a observar el cielo que estaba en el cenite en ese momento. La comunidad es muy cómoda y finalmente ya tenemos el 2000 con... Buen día del apartapollo. Aquí tenemos la inauguración de la frontera del conocimiento en el año 2000 en el castillo, sobre, aún queda mucho por saber, simplemente anunciaré la gente que vino. Paco estaba de presidente, aquí está la regidora de cultura, Pilar Abascal, en la foto de abajo. Arriba está Victoria Camps, a la que igual muchos la conoceréis porque era catedrática de ética en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenemos también a Artur Serra, que trabajaba para I2CAT aquí en Casteldefels. Y nada, vino también otra vez muchísima gente. Aquí tenemos en este programa, tenemos toda la gente que llegó a participar de diversas universidades. También estaba Luis Ruiz de Gopegui, Manuel Vázquez Aveledo del IAC. Bueno, veo los nombres así al azar, pero pasó muchísima gente por la actividad. Vino también, estuvo Francisco Ayala, Francisco Ayala, que ahora está aquí. Francisco Ayala desde Estados Unidos participó en el evento. Otra vez participó Joan Oro en el mismo y también participaron en el grupo de escépticos con Luis Alfonso Gámez, Carlos Tellería y Javier Armentia, que es el director del Planetario de Pamplona. La verdad es que fue, como siempre, un gusto el montar actividades. Hacíamos cursos, esta introducción a la observación del cielo profundo. Montamos también una reunión de la Comisión de Estrellas Dobles de la Sociedad Astronómica de Francia, conjuntamente con el Observatorio Astronómico del Garraf. Y la verdad es que, bueno, hubo también un programa muy lleno de actividades y que participamos. Esta es la directora de la reunión, Jane Ling, creo recordar. Y, bueno, aquí tenemos unas fotos de la gente que participamos, la firma de convenios del año 2000. Aquí tenemos a Paco, que fue a firmarlo con Arsene, que las tenemos aquí entre la gente signataria del ESO. Y aquí tenemos una de las últimas imágenes que vamos a presentar hoy, que es fruto de nuestra fama y de nuestro buen hacer. Carlos López fue elegido rey, bueno, no fue elegido rey, es decir, estuvo allí como rey mago en la cabalgata de Casteldefels. Aquí también tenemos que nuestro amigo Pepe Manteca nos ofreció a la ciudad de Casteldefels el nombre de una de las historias que él había descubierto, el 720037. Y, además, lo dedicó especialmente con una mención a la agrupación astronómica de Casteldefels, que la verdad es tanto que su amistad como el hecho de que le hiciera esto creo que es un orgullo para todos. Y, finalmente, muchos años después, como fruto de toda esta labor que habíamos hecho en estos 10 primeros años de vida, nos concedieron el premio Ciudad de Casteldefels del año 2009. Bueno, y esto más o menos es todo lo que podía comentar sobre la actividad. Ahora vamos a ver si hay preguntas, aunque he estado mucho rato. Bueno, pues esto ha sido un poco la charla con esta historia. No se os ve la mayoría, tenéis la cámara bloqueada. Iría bien más que nada para que quede registro que la abráis unos segundos para que se os vea. Creo que la mía está abierta, ¿no? La tuya está abierta, pero apareces y desapareces. Así es. Así es. Es un tema del carácter, sí. Ha sido muy chula la presentación, me ha gustado mucho. La verdad que cuando vi el título que ponía breve, pensé, bueno, breve, ¿por qué? Porque hay una versión larga, pero me doy cuenta que sí que podría verla, ¿no? Estaba bien, breve o larga. Me encantó las fotos. Alfonso, ¿podrías enviarme una copia? Sí, 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 por supuesto. Te enviaré una copia y a todos los que quieran les enviaré una copia, haré un PDF para que le interese lo que es la presentación con los enlaces, por si a alguien le interesa. Hay que decir que, Nicola, que hay una versión larga que es con los vídeos, hay un montón de vídeos. Pero no solo eso, espero que se vean. Hay una colección de moda de la agrupación que también la quería mostrar hoy. Es decir, que está... Esta camiseta. La colección de moda me encantaría verla. Aquí tenemos la de viaje a Colombia. La de viaje a Colombia. ¿Esa la conservo todavía? Se podría hacer una pasarela. Pues se puede hacer una pasarela con los tipos que tenemos ahora. La verdad es que tendría que estar reforzada, pero está bien. Aquí tenemos la del año 94. No, pero eran amplias, ¿eh? Seguro que no. Está muy supervisado. Aquí tenemos la de Colombia del 98, que es posible que también alguno de vosotros tenga. Me refiero a... La conservo. No sé si te llegó. Un poco menos grande. Aquí tengo la de... Yo como sabía cuál era mi futuro, ya me las adquirí con detalle amplia. Este es el viaje de Turquía del 99, que también es muy chula. Todos los dibujos son de Pedro Miravet, hay que decirlo porque no se ha mencionado. Está ahí escondido. Está escondido. Hay que estar ahí. Todos los dibujos que son absolutamente divertidos y que creo geniales son de Pedro Miravet. El buhito estaba bien, ¿eh? El búho estaba él. El logo del viaje a Bolivia. También, muy bien, muy bien. Hay que decir que todos hemos colaborado. Me gustaría, nada, un minuto por la nostalgia, recordar a tres socios que se movieron mucho con la entidad y que hoy no han podido participar. Uno fue mi hermano Sergio. Sergio murió en septiembre del 2016. Estoy seguro que le hubiera encantado estar aquí. También Esther Boimer, que, bueno, ya murió un par de años más tarde. Y hay que decir que, bueno, que antes tenía un cáncer y antes de morir, en agosto del año 2017, se fue a Estados Unidos para ver un eclipse. Pese a estar muy enferma, se fue con las, con, ¿cómo se llamará? Con moletas. Con moletas, ¿eh? Con moletas, con moletas de Estados Unidos para ver el eclipse. Y, por último, recordar que el pasado 18 de octubre moría nuestro primer presidente, Gladio Gandía, y que creo que él también se merece eso. En este viaje por la historia de la entidad, recordar un poco su liderazgo en aquel momento inicial. Y hasta qué punto toda la gente que hemos estado ha sido gente que ha sido muy importante en la historia de la entidad. Y, bueno, pues eso, creo que, ya digo, hay un montón de vídeos, hay un montón de historia aquí detrás y que creo que, bueno, vale la pena recordarla. Agradeceros a los que no la vivisteis la paciencia que habéis tenido por estar escuchando esta narración de... Un placer, hombre, un placer. Gracias a ti por haber tenido la idea en noviembre del 87 de hacer esta entidad, de hacer lo que somos ahora, 33 años después. Somos una familia del cosmos. Exacto. Por eso queda bonito, ¿eh? Sí. Y ahora más tenemos un hijo que le hemos enviado a James Webb, que le hemos enviado allí bien lejos, para que siga... Bueno, y el gato. Mascota. Es una familia que nunca para de crecer. Fonso, creo que vale la pena decir que en la historia de la agrupación hemos mejorado un poco en la calidad de las fotos que publicamos y que la calidad de la observación hemos mejorado bastante en los últimos años. Sí, sí, sí. Si se hubiera dependido de los primeros, de los originales, desde luego no haríamos estas fotos que veo ahora, que son de las que yo venía de Montes de Palomar cuando era un niño, ¿no? Sí, sí. Eso vale la pena decirlo. Es decir, que muchas de las fotos que estamos publicando en estos tiempos de aquí en la agrupación, la verdad es que eran muy similares a las que se obtenían cuando empezamos con la afición a finales del 80 por parte de los observatorios profesionales. Si os recordáis vosotros las fotos que había en aquella época, no eran mucho mejores. Es verdad que luego con el Hubble todo dio un salto adelante y ahora básicamente todos nos guiamos por el Hubble, pero los observatorios Montepalomar, que eran los conocidos en aquella época y otros, la calidad de las fotos son muy similares a las que está haciendo alguna de las personas que tomáis fotografías. Preguntarle a Galileo. Mira cómo ha cambiado la tecnología en 33 años. Increíble. Sí, sí que lo es. Le preguntaremos a Galileo en todo caso. Haremos esta noche de sesión de Ouija. A ver si el culo de cerveza... ¿Alguien de vosotros queréis decir, imaginar cómo estará la cosa en 33 años más en el 54 o el 55? Depende de qué cosa. A mí ya no me olviden de esa. La información de los telescopios... A mí el 54. Yo estaba de calvo, yo estaba de calvo. De todo eso. Lo que no teníamos en el 87. Solo teníamos un telescopio y una idea y eso, y seguimos con esa idea. Y ahora tenemos teléfonos móviles... Sí. Esto no existía. Yo no lo sé. Yo imagino que es posible que para entonces haya astrónomos aficionados que tengan la posibilidad de hacer fotos similares a la del Hubble. Igual no directamente, pero tratándolas posteriormente, yo creo que es posible que algunos, dentro de 33 años, algunos astrónomos aficionados ya tengan posibilidades desde su casa, haciendo la foto y tratándola después con todas las aplicaciones que hay en ese momento. Si no del Hubble, similar es la del Hubble. Pues mira lo que puedo hacer yo y otros hoy en día. Lo que he hecho yo con tu foto. Eso era un sueño en el 85. Sí, sí, sí. Un sueño, un sueño loco en aquel entonces, cuando tenía yo 20 años. Ahora es realidad. Lo que a mí me da tristeza es que la joven de 20 años, los cabales, ellos no piensan, lo toman por dado que esto siempre ha existido. Pues no, no siempre ha existido. Yo vivíamos en una época, no neolítica, pero una época que era diferente, pero era también muy emocionante. Sí, sí, no sé. La verdad es que ha sido, los chavales, ahora que tú sepas que evidentemente, al igual que entonces, hay muchísimos que están en las universidades, muchos chicos y chicas que están en las universidades. Es más, ahora, gracias a que muchas chicas están accediendo a este tipo de carreras, tenemos una mayor cantidad de cerebros e inteligencia dispuesta para la investigación del cosmos, de la ciencia en cualquier campo y tal. O sea, ahora somos el doble de personas que están investigando estos temas de lo que era hace 30 y tantos años. Yo creo que eso es un motivo de alegría, cómo se está incorporando, digamos, esta visión de las mujeres que antes, básicamente, estaban excluidas. Yo estoy convencido de que nosotros, en nuestro programa de Star Party de hace unos 30 años, ahora no me acuerdo, pero mujeres científicas vinieron pocas, y ahora sería, es completamente impensable organizar un programa similar al que montamos, sin mujeres científicas. Es decir, yo creo que, ya te digo, creo que vamos a mejor. Está muy bien. ¿Os parece? Como ya llevamos hora y media y habrá gente que igual quiere cenar o cosas por el estilo. Correcto. Lo vamos dejando ya. Muchas gracias por haber estado, por haberme seguido la charla. Lamento haberlo extendido, pero la verdad es que he intentado que fuera breve. Y, al final, me he comido muchísima parte de la historia porque lo del secuestro del astronauta estadounidense fue mucho más apasionante de lo que realmente fue. Y nada. Salud. Muchísimas gracias, Alfonso. Salud. 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 Pues un placer verte, Yosé. Igualmente, un abrazo a todos. Adiós. Chau. Pues adiós. Chau. Salud. Salud. Gracias.